Cobalt amaba estos prados más que ningún otro lugar. En los pocos años que tuve el privilegio de conocerlo, siempre supe que podía encontrarlo aquí. Por eso hemos elegido este lugar y plantado este árbol junto a él. Como muestra de nuestro amor a un magnífico caballo y como símbolo de la vida para que nos ayude a aceptar su muerte. ¿Alguien más quiere decir algo? Tú lo conociste mejor que nadie, Carol. Cobalt era un caballo especial. Era valiente, orgulloso, atrevido y a veces irascible. De lo contrario, no habría sido el semental que fue. Pero tenía un gran corazón y gran alma. Y estoy seguro de que si estuviera aquí hoy, se comería todas las hojas de este árbol. Un saludo. Música Lisa, ¿te fijaste en la forma en que la señora Reg miraba a Verónica mientras hablaba de Cobalt? Carol, es que Cobalt era suyo. Vale, era suyo, pero nunca lo cuidó. Sí, pero Verónica parecía muy triste. Por favor, ¿es que ahora todo el mundo va a sentir lástima de Verónica? Me pone enferma. Supongo que la mayoría de la gente no sabe lo que pasó. Se merece que la prohíban entrar en Pine Hollow. Mas le advirtió que no saltara al galope. Y ella no le hizo caso. Ella mató a Cobalt. Y todavía anda por los establos. Yo no puedo volver allí. ¿Qué? Que se acabó. Lo dejo. Carol, no puedes hacer eso. Bien, Amelia. Bien. Bien. La próxima vez quiero que la acompañes con tus manos. ¿Vale? Bien. ¿Sam? Me parece que Piper no está listo. Pues prepararlo es tu trabajo. Vamos. Es que no me parece justo. ¿Qué? Esto, la clase. ¿Cómo puedes hacer como si no pasara nada? Como si nada hubiera cambiado. ¿Todos sentís lo mismo? Pero todos habéis venido a clase. ¿Y qué significa para mí? Que queréis superar lo que ha pasado y seguir adelante. Y eso es bueno. Y que todos queréis aprender a ser mejores jinetes, ¿verdad? No importa si no estás preparado, Sam. ¿Prefieres no practicar saltos hoy? De acuerdo. El siguiente. Lo haré yo. Bien. Justo a tiempo. ¿Qué tal la clase? No hemos ido. No queríamos ir sin ti. Ya os dije que estoy bien. Tienes que volver. Starlight está muy triste. Te echamos de menos. No puedo. ¿Y qué pasa con Starlight? Carol, no puedes olvidarte de él. Móntalo tú si quieres. Venga, vamos. Abandonar Pine Hollow no hará que vuelva Cobalt. Lo sé. Y también sé que no era mi caballo. Pero era como si lo fuera. Lo quería mucho. No quiero volver a pasar por esto, ¿vale? Vamos, tienes que comer algo. ¿Dilaila te da problemas? No quiere comer. Yo creo que le pasa algo malo. A mí me parece que está bien. No te preocupes. Comerá cuando tenga hambre. Ya sé lo que le pasa. ¿De verdad? ¿Cuál es tu diagnóstico? Dilaila echa de menos a Cobalt. Sí. De eso estoy segura. Oh, Starlight. Me parece que hay muchos caballos solitarios en Pine Hollow últimamente. Lo habías alineado perfectamente, Sam. Si le dejas evitar un salto así, le enseñarás a negarse. Lo siento. No me pidas disculpas. La próxima vez quiero ver cómo lo controlas. Más tarde, quizá. Mejor ahora. Muy bien, Sam. Sigue. Tira de las riendas. Lo haré la próxima vez. Vale. ¿Por qué no descansas un rato hasta que estés preparado? Os vendrá bien a Piper y a ti. ¿De acuerdo? Últimamente está muy quisquillosa con sus patas. Se resiste cada vez que alguien intenta levantárselas. ¿Tiene alguna herida? ¿Hinchazón? No. Solo es muy testaruda. Está en su derecho. Yo no me preocuparía, Max. Oye, ¿has visto a Carol? No desde el homenaje a Cobalt. ¿Tampoco ha terminado sus prácticas contigo? No. Le he dejado un par de mensajes, pero no me ha contestado. Está muy afectada por la muerte de Cobalt. Sé que lo adoraba, pero jamás imaginé que Carol abandonaría los establos o su trabajo contigo. Lo dejó antes de que muriera Cobalt. ¿Ah, sí? Ajá. ¿Por qué? Pues ni idea. Quizá la presione demasiado. A veces olvido que es una niña. Se parece tanto a su madre. Centrada, decidida. Y muy testaruda. Ah, Karen era muy apasionada, ¿verdad? Y le encantaba cuidar de los animales. Igual que a Carol. Le gustaba mucho el trabajo. No sé lo que pasó. Ojalá Karen estuviera aquí. Ella sabría qué decirle a Carol. Yo puedo lidiar con cualquier equino, felino, canino, que me pongan por delante, pero los niños para mí son un misterio. Yo no me rendiría tan pronto con ella. Doctora, Judy, ¿qué estás haciendo aquí? Voy camino de una cita y se me ocurrió pasar a verte. Vale. Siento haberme enfadado contigo el otro día, Carol. Sé lo mucho que querías a Cobal. Solo hacías tu trabajo. Nunca resulta fácil sacrificar a un animal. Y si lo es, sería la hora de cambiar de trabajo. Pero a veces salvar a un animal solo prolonga su agonía. Y cuando es así, es mucho mejor dormirlo. Y a veces puedes salvarlo. Pero su dueño te dice que no te molestes. No podíamos hacer nada más por él. D'Angelo tomó la decisión correcta. Cobal murió apaciblemente rodeado de la gente que le quería. ¿Preferirías que siguiera sufriendo? No. Todo esto no es por Cobal, ¿verdad? Te habías convertido en una ayudante maravillosa. Tu madre estaría orgullosa de ti. Gracias. Pero ya no quiero ser veterinaria. Vale. Pero si cambias de opinión, dímenlo. ¿De acuerdo? ¿Qué? Quiero que vendas a Starlight por mí. No puedes. Tú nunca te separarías de él. Tengo que hacerlo. Dejo la equitación, así que... Oye, estás loca. ¡Steve! No quiero verlo. Tienes que venderlo por mí. Le partirás el corazón. ¿Para qué voy a quedármelo? Carol, te compraste a Starlight con el dinero que te dejó tu madre. ¡No puedes venderlo! Ella sabía lo mucho que te gustaba montar. Sí, me gustaba. Todas nos sentimos fatal. Si os sentís fatal, ¿por qué seguís montando? Comanche, Patch y Starlight no se merecen que los castiguen. No fue culpa suya. Vale. Entonces lo haré yo misma. ¡Ah!